Música Vuelta 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 se hace el mejor de la fiesta, haciendo bajar, haciendo el corral, y el corral estamos esperando ya para que empiece la vacuna, después de la vacuna va la marca óbica. ¿Hace cuánto año que hace esto? Bueno, ya hace muchos años, cuando llegamos allá con la bolivosa, ya hace más de 30 años. ¿Cuántas vacas y animales tienes? Bueno, ahora tenemos más de 100. ¿Qué hace con los animales? ¿Para qué cría las vacas? Después se los críos, uno necesita para carnear, los quesos, los venden, bueno, el queso ya es para gastar la casa, por ahí venden uno que otro y tantas amistades que hay. ¿Por qué cree que viene tanta gente para aquí? Es porque les gusta y uno los atiende bien. A mí me gusta atender chico y grande, como ven. ¿Tienes miedo de que desaparezca esta cosa? Está con miedo, está con miedo. ¿Pielo algo o no? No, yo le pillo ni una yo. ¿No? ¿Tampoco la multa? No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Muchos peoradores. No, ya. ¿Y usted era bueno y bueno para peor o no? Sí, pero ahora ya no me dan un gancho. ¿Antes había muchas hierbas así como ahora? Sí. No, antes sí. ¿Más animales? Sí. No hay que cenar de tanta gente. Ya había así, pero no se estorbaba. ¡Suscríbete al canal!